Amigos, a lo largo de 30 años de vida profesional, he tenido que participar en los momentos más complejos de la justicia penal peruana. ¿Por qué? Porque soy profesor universitario y tengo la responsabilidad moral de demostrarle a mis alumnos que lo que se enseña en las aulas puede ser realidad en los procesos penales. Porque ¿de qué serviría que yo pregone y convenza a los chicos, decenas, decenas de estudiantes a lo largo de estos años, que el camino para la justicia es el debido proceso, pero por miedo me sustraiga y no de esa batalla diaria por testimoniar, no enseñar, sino testimoniar con mi vida profesional, que eso puede ser verdad. Es ese amor por mis alumnos, por ser un profesor universitario, que he participado en juicios antiterroristas, en los juicios de las persecuciones de los médicos, con la satanización de la mala praxis médica, y en un momento determinado, como es por todos conocido, en la lucha, en los juicios anticorrupción contra diversos dirigentes del régimen del expresidente Alberto Fujimori. Todas estas defensas de ministros, congresistas, comandantes generales, me llevó a tener el más alto honor profesional que he tenido en mi carrera, el defender al presidente Alberto Fujimori. No hay mayor cima para un abogado defensor que lograr ser el defensor de, en este caso, el juicio más importante en la historia de la justicia penal peruana, que defendí con toda convicción, como es de público conocimiento, luchando donde correspondía por la inocencia del presidente Fujimori, y donde no por la justa pena, porque el presidente Fujimori tuvo a bien confiar en mí y permitirme que desarrolle la defensa como correspondía, inocencia y culpabilidad según las exigencias del caso. ¿Qué era para la historia y la academia? Si logré o no mi cometido. Lo cierto es que esta experiencia me permitió conocer que si a alguien es difícil garantizarle el derecho a la defensa, en este país, es precisamente a un presidente de la república. Hoy, las circunstancias del destino me han llevado a asumir otro gran reto profesional, y es la defensa del expresidente Ollantumali y de su esposa. Muchos se preguntarán por qué, sobre todo estos amigos que a lo largo del tiempo han demostrado estima por mi persona, por ser el defensor y el guardián del presidente Alberto Fujimori. Misión que, por cierto, nunca dejaré, porque lucharé hasta el final, porque Alberto Fujimori no muere en la cárcel. Pero hoy, debo continuar en mi camino, porque como tantas veces he dicho, yo no soy político, yo soy abogado, yo defiendo al hombre, no defiendo al partido, no defiendo la obra pública, defiendo al ser humano, a Alberto Fujimori, mi amigo, con el que tanto hemos combatido en 10 años. En esa misma convicción de abogado, hoy, inicio la defensa de Ollanta Humala y de su esposa. En la lucha, porque siendo una familia con hijos chicos, estos hijos chicos no tengan que sufrir, no solo la condena de sus padres, sino el tener que vivir sin ellos no sé cuántos años. Intervengo en este caso para garantizar su libertad, porque veo una libertad consecuencia de una detención arbitraria que se ha perdido. Buscaré garantizar que puedan ir a su juicio en igualdad de condiciones, porque la regla es que el hombre va a juicio libre. Y en ese juicio desarrollaré, de acuerdo a mi experiencia y conocimiento, la mejor defensa posible para lograr justicia en esa sentencia, y que así lo sienta la sociedad. El abogado lucha también contra la impunidad, lucha también contra la corrupción, el abogado lucha junto a la sociedad para que en el caso Lavallato haya justicia. Pero el abogado tiene que recordar que la única manera de alcanzar justicia es a través de un debido proceso y no un ajusticiamiento. Yo lucharé porque Ollantumal y su esposa no sean víctimas de un ajusticiamiento, sino de un justo juicio, en el cual finalmente los tribunales determinarán si son inocentes o son culpables. Próximamente, tengan por seguro que seguiremos conversando. Hasta la próxima.